bienvenidos a un nuevo vídeo gente como estamos mi nombre es diego y junto a mi esposa y nuestro hijo formamos la familia viajera creciendo en el camino llevamos más de seis años intentando cumplir nuestro sueño a bordo de la gran sprinter nuestra casa con ruedas en este momento estamos en el desierto de nevada en el medio de la nada acampando hace dos días era lo que es el paisaje que tengo a mi alrededor la nada misma estamos en soledad la gran sprinter ahí acampando la verdad que la estamos pasando genial hemos descansado ahora estamos a punto de almorzar que nos vas a deleitar hoy con comiditas estamos la familia otra salamillo una carnecita que ya está casi cocinada que me contás con la vista que está comiendo tapada por el sol si no entra todo el sol seno que se nos hierve la comida delante pero la verdad que está precioso precioso corre un vientito súper lindo la tranquilidad el silencio la paz en el camino cumplimos nuestro destino viajar y viajar crecemos en el camino montañas lagos y pinos bosques ríos y mar el mundo se dispone a vernos creciendo en el camino ya lista jorsita para lo que se viene listos 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 para ir a conocer un nuevo lugar un nuevo parque un parque que no es de los más más grandes acá en eeuu pero sí que nos lo recomendaron mucho toda la gente de la zona porque como les digo si bien no es tan conocido dicen que es muy muy bonito así que lo vamos a ir a descubrir y vamos a ir juntos pues somos acampado acá ya estuvimos dos días la verdad que le hemos pasado fenomenal tranquilidad en el medio de la nada como nos gusta esto pero bueno también vamos a lo que más nos gusta que es recorrer y caminar cosas de la naturaleza y 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 ahora lo que estamos transitando es como una ruta escénica que une las entradas este y oeste del parque y la verdad que es un espectáculo encima de que el día nos recontra a mí la compañía está súper despejado está divino y lo que son los colores es impresionante las formaciones estas rocosas además son gigantes gigantes y 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 son como unas parrillas pequeñitas pero en todos los lugares donde hay así como para para camping mesitas y eso tiene también tu parrilla y tal costado como para hacerte una unas carnecitas asada este es el mapita del todo lo que vamos a recorrer hicimos nuestro ingreso por acá y lo vamos a atravesar tenés en distintos lugares distintas paradas para ver y vamos a hacer como un look subir y bajar por acá y después hacer hasta la entrada oeste que sería de camino a las vegas y después nosotros vamos a retomar el camino porque nos vamos para acá la derecha para irnos a yuta esa arena esa arena y mira si tomo de marte si no estamos en la luna es súper fina porque las veces que he visto si este color ha sido tierra roja me llama la atención que esto es arena esa arena como la de la playa esa viste cuando uno dice alguna arenita tipo talco blanquita bueno esta es igual de finita pero color roja a tome dice que tomía que te hace acordar el color de esta arena una fruta que amo mucho son días el color y aparte polvito digamos linda para quedarte atascado con la camioneta en este polvito color como te dejó la mano si vamos tommy a huerta siempre decimos que los parques acá están muy buenos porque te hacen como vivir la experiencia lo mejor posible o tenés en todos los parques por ejemplo baño también para que puedas hacerlo de la mejor manera y cómodo hay en todos los puntitos donde donde tenés inicios de caminata y es más recién pasamos un cartel donde nos decía que desde ese punto hacia adelante no íbamos a encontrar agua potable para tomar todo está como perfectamente organizado y planificado entonces es como que es muy difícil equivocarte o que te falte algo vamos a hacer ahora un trekking que se llama most son 1.2 kilómetros mirada al fin la distancia en kilómetros 3 cuartos de milla 1.2 kilómetros 30 minutos vamos a ir a ver petroglíficos petroglifos o algo así no sé como corno se dice santo en chata como dijiste era algo para la familia si fue todo el camino es como una de esas arenisca que mostramos antes bien sueltita y tenés que ir caminando despacito porque si no se te llenan las zapatillas de arena tengo los dedos así bailando dentro de la arena dentro de las zapatillas y aparte está hirviendo también tenemos que ir bien despacito y los glutecitos ahí a full haciendo un ejercicio a tope están los muchachos a los dos 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 bueno hoy hay un pequeño arco supuestamente habían unos petroglifos los petrógráficos son entre dos mil y cuatro mil años como dijo el touch y esa es la antigüedad que tenía los petroglifos que supuestamente están por acá que somos malísimos para encontrarlos no los encontramos no vimos ni uno que dimos vuelta por todos lados encontramos los petroglifos en el mapa te decía que estaban como en las rocas circundantes pero no había ningún lugar que los mencionar o sea específicamente en donde está digamos la verdad no lo encontramos había un montón de gente mirando los petroglifos y ahí los dimos esa es la mejor forma de ver cosas nuevas mira para donde mira el resto de la gente aquí está y y y y Ahora sabés para dónde mirar y estás encontrando por todos lados, no te hagas la canchera Ahora que nos damos cuenta hay petroglipos en todos lados, ¿qué pasó? Que cuando iban para allá, ¿qué pasó? No mirábamos más que para el piso, me parece Había que mirar para arriba, mirá, ahí estaban, pum Ahí se ven perfectos, mirá Y allá arriba hay más también Unas cabritas Hace no, muy poquito atrás estabas viendo pintura rupestre en las cuevas de la mano en la Patagonia argentina Y ahora estás en el otro extremo del continente Viendo también pinturas rupestres Y eso que no existía la internet Y más o menos todos dibujaban aproximadamente lo mismo Ayer en Yamita, acá cabrita Acá están las cabras porque se notan los cuernitos Pero como el dibujo de las personas y todo, como se mantiene, ¿no? También que las de allá eran un poco más viejas Porque eran que, creo que como de unos 7000 años Y acá están en unos 4, pero, ¿viste? Y no había internet ¿Qué tal está su comida, señor? ¡Buenísima! ¡Pero qué, papá! ¿Está caliente? ¡Sí! Comiste una ensaladita de tomate, pepino, zanahoria y acá, ¿qué hay? Unos nuggets y un pedacito de carne Acá tenemos unos bifecitos con un puré ¿Hijo? ¿Qué va a comer? No sé si la conocen, pero esta es la Rivian Es la camioneta eléctrica de mis sueños Estéticamente es una belleza Tenemos un conocido que ha pedido una hace dos años Que la está esperando porque la producción es muy, pero muy chiquitita Si alguno sabe de camionetas, sabe de lo que estoy hablando El zoom en cuanto a fuerza, en cuanto a velocidad, potencia, todo Impresionante Es eléctrica, podés hacer más de 300 millas Con la carga entera Viene una que ya viene de fábrica con todo un kit para acampar Viene con arriba para llevar cosas Una carpa del techo atrás Y esto de acá se extiende para acá al costado No sé qué tendrá adentro porque puede ser también para lugar de guardado Y ahí tiene para cocinar Tiene una bachita para lavar los platos Tiene todo el set que es todo de titanio De platos, ollas y todo Todo eléctrico, aprietas un botoncito y se baja Aprietas otro botoncito y se corre para cerrar la caja Tiene adentro hasta un compresor Con un cable súper rápido por si necesitas bajar las ruedas Por si estás haciendo off-road Y adentro no la puedo ver porque no es mía Pero estéticamente adentro también es un sueño Cuéntame ustedes, déjenme en los comentarios si la conocían ¡Qué chulada de vista, Jorgi! Jorgi, Jorgi, Porcita, Jo Fire Canyon Overlook Este es el cañón de fuego Llamativo por el color de las rocas que lo forman, la verdad Todo este paisaje se formó a través de 150 millones de años Por acá en algún momento de hace mucho tiempo Hasta caminaban los dinosaurios Pero bueno, después todos los minerales de la tierra Se van oxidando y forman todos estos colores tan lindos Sí, el color rojizo de lo que es esto Aparte de la soledad, estamos solos Solos, solos Todo esto para nosotros ¿Te gusta, nanito? Sí Está cortada con un rayo láser esta ¿Lista? Esta la cortaron los extraterrestres, Jorgi, imposible Mirá qué perfección de corte Terrible ¿Puedo? 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 Ah, pero aparte está Parece un pedazo de pan cortado con cuchillo eléctrico, eh Solo le falta el jamón, el queso, la hamburguesa, la lechuga, el tomate, la cebolla Click And Estas son las piedras que le dan nombre de Rainborn que es arcoiris, ¿no? Exacto ¿Cómo se dice? Traducímelo bien Rainbombista ¿Te desgustaste? Sí Es que hace mucho, mucho calor Ya estamos en el pleno mediodía y veníamos ahí metidos entre medio de las piedras en la arena Ay, el calor está terrible Sí, tengamos en cuenta que estamos en abril recién Hay muchos de estos senderos que en junio hasta noviembre, ¿no, Jorg? ¿los cierran? Sí, de junio a noviembre están cerrados porque por la alta temperatura, porque es peligroso realmente hacerlos con temperaturas muy altas ¿Recargando un poquito de crema? Sí, porque el sol aprieta y ya estuvimos caminando mucho, transpiramos así que perdimos bastante la crema de la cara ¿Ves lo que son esos puchitos colorados? A verlos Y a mí me mata la nariz Al toque Lo primero que... Lo que más sobresale de la cara Se te lo ha escapado Ahora sí, llegamos a la estrella de este parque por lo cual vinimos y dicen que es el atractivo principal 2.4 kilómetros tenemos por delante Ahora sí fuimos a buscar agüita Estamos como en el extremo lo más al norte sería del parque para ir a caminar lo que es la ola No tenemos ni idea con qué nos vamos a encontrar porque no somos de mirar fotos antes de hacer cualquier cosa Siempre nos gusta intentar sorprendernos Entonces, a veces para bien, a veces para mal Vamos a ver con qué nos encontramos Estamos exactamente en la misma que ustedes No tenemos ni idea ¡Gracias! La verdad que espectacular el lugar Pero el tras de escena es una gente terrible Claro, porque como dijimos al principio este es el lugar más famoso del parque, ¿no? Y como siempre y en todos los parques es el lugar más icónico, el más famoso es el que está más lleno de gente siempre Está igual, pero muy bonito el cambio de colores O sea, todas las piedras con todas las rayitas ahí Nada, es una locura Para surfear Mirá lo que es O sea, cómo se ven los matices todos de la roca y los contrastes de las personas Nada Súper lindo, pintoresco ¿Qué contraste? Venimos de la psicodelia y las luces del cabo de la ciudad a las luces y los colores en el medio de la nada en el medio del desierto ¿Qué contraste de un video a otro? Puros colores del paisaje, la verdad, sí Vamos con el detrás de escena ¿Cómo dijiste recién que te estás tapando qué? Que vengo así tapándome el sol de la cara porque ya me tiene cansada de todo el día Sí, no fui tan fina Fueron dos kilómetros y medio recién esta caminata, gente Tengan en cuenta que ya es la cuarta del día No sé cuánto quedamos pero unos días ya debemos llevar caminando Sí, fácil Y entre montañas y el sol El sol te agota, o sea, el triple Falta, creo que uno o dos lugarcitos y se termina ¿Cómo estamos? Aquí toca duchita Sí, la mayor parte de los parques que son estatales Me salía provinciales, pero acá sería estatales Hasta ahora todos los que hemos recorrido así tienen baños con duchas adentro ¿Encontraste a las famosas cabras del parque? Las famosas cabras de montañas El animal más característico de acá del parque Real lindo, yo pensé que ni las íbamos a ver que deberían estar así como más escondidas no tan cerca de la carretera Así que mirá, la frutilla del postre Quisieron ser famosas Esto no tiene nada que ver con este video pero estamos acá en la disyuntiva y se lo quiero mostrar porque la JOR me quiere matar Estoy editando el video y voy ya por el minuto 20 y me parece que ya está para el cierre y hay una partecita más que al final hicimos y yo no la quiero poner que creo que me parece que ya es demasiado Lo quiero matar Porque yo era la caminata que no quería hacer porque bajamos y subimos caminando en la arena que no les miento si me llegaba arriba de los tobillos No me daban más las piernas Bajamos un montón Bajamos al Pepe porque la verdad es que no había nada interesante abajo Ya se veía desde arriba Ahora me dice Che, el video es demasiado largo Esa parte no la voy a poner en inclusión Bajamos al dope Es terrible Bueno, está bien, Jorchi La pongo la parte para que vean lo que sufriste vos Claro, por lo menos que valga aunque sea un poquito la pena Además me van a ver también quejándome y refunfuneando O sea, esa va a ser la única parte interesante La verdad, la verdad de lo que estás pensando en este momento Que tiene dicha de las bolas con la cámara de fotos En la cámara de filmación ¿Por qué? Porque sí Porque estoy cansada Tengo que seguir caminando en la arena Y vos querés filmar ¿Está pesada la arena? Sí, está durísimo en la arena Estamos en lo que se conoce Como dos modos blancos Es unos cañadones que nos vamos a encontrar Pero es arena y arena y arena Y se te hunden los pies Y es como cuando estás yendo a la playa Tener los medas antes de llegar al mar Que vas con la reposera y no llegas más Bueno, acá tenés que calinar Un kilómetro y medio De ida y un kilómetro y medio de vuelta Y ya pasó todo el día Y la verdad que creciendo en el camino Está cansado A menos el chiquitín Que sigue corriendo, sigue saltando Tiene genes de cabra de montaña Les muestro los domos desde acá arriba En serio querés bajar hasta allá Y después tenés que subir para filmar esto Sí, sí, sí Siempre lo damos todo Yo estoy cansado yo también, gente Todo sea por seguir mostrándole cosas lindas a ustedes Así que suscríbanse Porque dejamos hasta los huesos acá Para mostrarle cosas, ¿o no? Ya les voy a mostrar como tengo los pies después Miren lo que son esos colores De las piedras de rosa, amarillo, naranja, marrón Dime si no vale la pena ir mostrándolo Divino Un domo blanco Otro domo blanco ¿Te gustó? ¿Valió la pena? Restos de un set de filmación Exactamente, acá se filmó Son de estos muy restados Podrán darse cuenta Porque esto es lo único que hay Era esto Que se ve acá en la foto Que fue una película filmada en 1965 Que hacía tipo... Los profesionales Y bueno Es lo único poquito que queda Vivimos hasta acá Para mostrárselos a ustedes Estamos en lo que es Un RV Para residentes de Nevada Sale 20 dólares por noche Es como 10 dólares de uso Y 10 del camping Y para los que no son de Nevada Sale 15 dólares de uso Más 10 el camping O sea que te estaría saliendo 25 dólares Si vos querés pasar la noche Tenés que sacar este papelito de acá Completar tus datos Dejas el dinero adentro En la punta tenés otra parte Que la completás Y esa va en el vehículo Y después pones el sobre aquí Felicia, Jorchi Sí Ya la verdad que mucho más recompuestos Después de una ducha fresquita Después de la cantidad de tierra Que teníamos encima Y arena Absolutamente necesaria Así que listo Ya está la ducha lista Y ya estamos preparados Para seguir camino Creo que hasta nos vamos a ir A un estado diferente ahora Sí La verdad que esto está bueno Que estos parques tengan así Para darte una ducha Después de todo lo que caminás Y más Hoy lo hablábamos Decíamos Qué lindo es Después de todo esto Pegarte una buena ducha ¿No? Un duchín así rapidito Dentro de la camioneta Como dijo la Jorchi Nos vamos para Utah Porque hoy es viernes Mañana es sábado Todos los sábados Transmitimos vivo también Así que nos vamos Hasta una gran ciudad Para tener buena señal Tenemos por delante 96 millas exactas Que son más de 150 kilómetros Así que nuestro día No termina Vamos a ir a St. George Un día con nosotros Un día de excursión Como es con Creciendo en el Camino Desde que amanecemos Hasta que termina Todos los días Son siempre al palo Pero los disfrutamos un montón ¿Te gustó? Exactamente La verdad que la pasamos lindo Al final se sufrió un poco Esa subida última En la arena Listos y dispuestos Para continuar con otro desafío Vamos a ver Qué se viene mañana Y dónde dormimos aparte Porque esa es la otra Pero bueno gente Hasta acá llegamos No olviden suscribirse Tocar la campanita Dejarnos un like Un comentario Y touch algo ¿Te gustó? Me encantó Me encantó el día Me encantó Todo el parque Nos vemos Nos vemos en el próximo video La creación en el camino Sueño una familia Un viaje Un destino El mundo se dispone A vernos Creciendo en el camino Creciendo en el camino Creciendo en el camino Creciendo en el camino